¡Ay, ay, 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 hay un capítulo escandaloso, un capítulo cortacabezas! La verdad, este capítulo está que arde, está muy fuerte a mi querido J. Amadeus Aguirre, la chiquin emilor en serio, usted sabe que hemos empezado una segunda temporada, música de tensión, por favor, señorita directora, porque esta controversia está que arde. Señor J. Amadeus Aguirre, ahorita, en lo que usted comenta, yo voy a buscar un video que Lorenzo Méndez, el día de ayer, dio una entrevista al programa de Suelta la Sopa. Ábrame pantalla, por favor, con J. Amadeus Aguirre. Y resulta que Lorenzo no ha firmado los papeles del divorcio. Y quiero escuchar los comentarios, quiero escuchar la voz del pueblo. No ha firmado los papeles del divorcio, ¿sabe por qué? Porque Lorenzo no quiere, escuche muy bien, y ahorita quiero escuchar su comentario y piense muy bien lo que usted va a decir, porque usted es muy fuerte, usted le quiere quitar la cabeza a todos los artistas. No quiere que su historia de amor, ni lo que vivió con chiquis, se use para un libro, para serie, para películas, para realities, o para lucrar con el dinero de ese gran amor que hubo entre Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez. ¿Usted cree que está bien? Porque Chiqui Rivera es controversia junto con el amor de Lorenzo, y Lorenzo también es controversia junto con el amor de chiquis. Pero tenemos que decir las cosas como son. Lorenzo ha tratado de salir adelante, ha sacado tres temas en estos últimos días, ha tratado de ir marcando una carrera exitosa por su propio mérito. Pero, ¿qué opina usted? ¿Estaría bien que Chiquis hablara de lo que pasó con Lorenzo y que Lorenzo la dejara que ganara cash? ¿O usted no está de acuerdo totalmente en esa situación? ¿Quién puede detenerse a los planes de la dinastía Rivera? Nadie. ¿Qué vende más? ¿La historia de Lorenzo o la historia de Chiquis? Ajá. Y además, desde que ellos aceptaron ser artistas, se merecen al público y ellos perdieron su privacidad. O sea, si él quiere oponerse a eso, la pregunta es, ¿verdaderamente hubo amor ahí? ¿Verdaderamente ellos saben lo que es amor? Mi pregunta es si ellos saben si verdaderamente lo que es la diferencia entre amor y un sentimiento. ¿O qué verdaderamente es el amor? ¿Qué es para ti el amor? El amor es libertad, el amor es comprensión, el amor es entendimiento, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Pero, ¿qué le parece si escuchamos las declaraciones de Lorenzo Méndez y ahorita abrimos debate sobre lo que dijo el cantante? Escuchen. Pero no todo es tan bonito como parece para Lorenzo Méndez. Hoy día aún no ha firmado el divorcio con Chiquis Rivera. La hija de la diva de la banda asegura que Lorenzo no quiere firmar los papeles y que no ha cumplido con la documentación que debería entregar. ¿Pero qué dice el cantante del Paso, Texas? ¿Sabes qué? Hay muchos rumores de que por qué sí, por qué no y todo, y muchas cosas que si he firmado o no he firmado. ¿Te puedo dejar el número de mi abogado? Yo he cumplido con los papeles que se deben de cumplir. Hay ciertas cláusulas que sí quiero poner porque quiero respetar mi privacidad más que nada. Yo creo que es muy importante respetar mi privacidad y quiero protegerme de esa manera que nuestro amor que fue y será que se proteja. Entonces no quiero que se malinterprete en cuestión de que se quiera hacer dinero por medio de esas cosas. Yo creo que si el amor fue real, ya hay que protegerse por ciertas cláusulas de no hacer... No, sí, padre, o sea, libros y las... Y hubo intento de reconciliación en febrero, ¿fue real? ¿Confirmas esto? A mí, los días de ida fue la que fue para allá, al Paso, Texas y already know. La verdad, no sé qué pensar. A mí me va a dar algo musical de tensión. Es muy difícil esta situación. Lorenzo no quiere que Chiquis mencione su historia de amor en un libro porque se dice, ya hay Amadeus Aguirre, que Lorenzo, que Chiquis, perdón, está preparando un libro, escuchen muy bien, donde ella lo va a contar todo, lo bueno y lo malo. Todo. Todo lo que vivió con Lorenzo. ¿Qué opina usted de las declaraciones de Lorenzo Méndez? ¿Es justo para Lorenzo? ¿No es justo para Lorenzo? ¿O tiene que Lorenzo dejar que el río suene y que se corra al agua y él seguir su vida con su carrera y si Chiquis quiere hablar, que hable? No sé qué opina usted, la verdad. Ay, Dios mío, me va a dar. La verdad no se puede detener ni ocultar. La pregunta es si Lorenzo, él quiere evitar de que el que lucre de lo que dé ese libro sea el nuevo novio, el taquero. Y también si en ese nuevo libro van a poner sobre el tequila, bajacalzones, sobre el Mr. Tempo. No, no, no. Pero sí es otro tema. Pero la pregunta es esta. Si verdaderamente hay amor, si una mujer está bien cuidada y se siente amada, no tiene que cambiarle por ningún Mr. Tempo, ni ningún cabrito, ni ningún tequila, bajacalzones. La pregunta es quién verdaderamente no supo cuidar esa flor. Exacto. Lo que pasa es que yo pienso que en una relación la felicidad y el amor y el cuidado debe de ser a ti mismo. Yo pienso que los seres humanos, nuestro error está en que nosotros ponemos demasiadas cargas en el otro. Entonces, esto fue lo que yo creo que pasó con Chiquis, que puso muchas cargas en Lorenzo, y Lorenzo puso muchas cargas en Chiquis. Pero aquí la historia y el libro que supuestamente va a lanzar Chiquis Rivera se trata de lo que vivió con Lorenzo y de lo que pasó con Lorenzo. No de lo que pasó con Emilio Sánchez Taquito Sánchez, ni lo que pasó con Mr. Tempo. Ahora, ¿por qué Lorenzo no quiere que Chiquis cuente su historia de amor o lo que pasó en ese libro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a contar Chiquis Rivera? ¿Qué es lo que va a decir Chiquis Rivera en ese libro? ¿Qué le hizo Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera? ¿Qué pasó ahí? Porque, música de tensión, su hermano, el día de ayer, dio unas fuertes declaraciones. ¡Ay, Dios mío! No sé el público si lo cree, si no lo cree, pero Johnny dijo, señorita directora, no sé si me puede poner por ahí el texto, en ese texto dijo que Lorenzo Méndez le escupía la cara a Chiquis Rivera y la maltrataba. Que él fue testigo de esas cosas. Entonces, en el divorcio, Lorenzo Méndez está tratando de evitar que Chiquis no cuente ese tipo de situaciones en su libro. Está tratando Lorenzo Méndez legalmente para él firmar el divorcio. Que Chiquis no lo cuente en una serie de su vida, porque Chiquis acaba de firmar un contrato millonario con una productora que le va a hacer series y novelas y películas. Y supuestamente se dice que ahí Chiquis pudiese contar la historia de lo que le hizo Lorenzo Méndez. Entonces, Lorenzo Méndez estratégicamente e inteligentemente está tratando de evitar eso para que Chiquis no cuente la realidad de la vida. Otra cosa, ayer lo dijimos en este programa, señor G. Amadeus Aguirre, las declaraciones que está dando Johnny, porque lo está tratando de drogadicto, de golpeador, de mantenido, de chalala, chalala. Yo no creo que Chiquis Rivera tenga que esperar a hacer una serie o a sacar un libro para decir la verdad de lo que le hizo Lorenzo Méndez. Porque si Lorenzo le escupió la cara y la maltrató a Chiquis, no se me hace justo. Si es que fuera así, no se me hace justo. Es injusto para Chiquis. Yo no creo que Chiquis Rivera se merezca esto. Ninguna mujer se merece que la agredan o la maltraten ni física, ni verbal, ni emocionalmente. Y no lo estoy diciendo porque sea Chiquis Rivera. Ninguna mujer se lo merece. Vamos a la otra cara de la moneda. Si es mentira y están destruyendo la carrera de Lorenzo con esas declaraciones que hizo Johnny, tampoco se me hace justo. También Chiquis tiene que salir a decirlo y decir, no, a mí Lorenzo nunca me escupió, a mí Lorenzo nunca me agredió y a mí Lorenzo nunca me hizo ese tipo de cosas. Yo pienso que hay que ser justos y muy cautelosos en este tipo de situaciones. Yo llamo a Deus. No sé qué opina usted. Tú sabes que cuando alguien se casa, dice, casa dos. No tiene que meterse nadie, ni la familia de él, ni la familia de ella. Y si ella verdaderamente amó a ese hombre, ella sabe la verdad, ella tiene que cuidar la imagen de ese hombre. Son celebridades, son artistas. Entonces, esa palabra es muy difícil que aplique en una celebridad. Casados es de dos, claro, pero lo que pasa es que ellos han hecho tan pública su relación, tan pública su matrimonio, ha sido tan mediática su boda. Porque venden, porque ya vendieron, están acostumbrados a vender. Ahora la pregunta es lo que yo te dije en un principio. Si Chiquis tiene que contar, que cuenten lo que vivían adentro de esa habitación, lo que vivían adentro de los hoteles cuando se juntaban, ¿por qué razón cuando Chiquis le dejó por el tempo? Supuestamente decían que Lorenzo cayó en drogas y que estaba en un centro de estación y todo, de drogas. Entonces, la pregunta es aquí, ¿verdaderamente van a lucrar con su vida o Lorenzo, él teme de que el éxito de esa serie, de esos libros, la vaya a disfrutar el taquero? ¿Qué dice ahí que no me gusta el pastor? Dicen, Dani, a ver, pónganme ese comentario ahí, por favor. Y si le escupió se llama violencia doméstica. Al pastor, Ángel no le está gustando. Claro que me está gustando, a mí me encanta. Él dijo que él venía derechito a cortarle las cabezas a las celebridades. A mí me encanta que el pastor diga y hable todo lo que quiera. A mí no me están diciendo que a mí no me gusta. Pero pastor, escúchame muy bien. Sí. Escúchame muy bien lo que le estoy diciendo. Sí. Quiero escuchar su opinión. Dime. Es justo tanto como para Chiquis y es justo tanto como para Lorenzo lo que está diciendo Johnny, porque de una u otra cosa Chiquis tiene que aclararlo y tiene que decirlo. Ok. Una cosa es lo que diga Johnny, otra cosa es si ella ya firmó para hacer una serie, no le van a afirmar si ella no va a contar todas esas cosas. Johnny acaba de hacer esas declaraciones el día de ayer. Ella tiene que salir a decir... Y Johnny es el mismo que habla de su tío, Juan. Sí, exacto, es el mismo. Ella tiene que salir a decir si lo hizo Lorenzo o no lo hizo, porque si ella sale a decir que Lorenzo sí la escupió y la agredió físicamente, yo invito que no apoyen a Lorenzo Pizarra. Es una violencia doméstica. Que no apoyen a Lorenzo Carrera como artística porque eso es violencia doméstica, es agresión a una mujer. Pero si Lorenzo no lo hizo, lo está perjudicando en su carrera y ella lo tiene que aclarar. ¿Por qué no haces algo? Sí, sí, siempre se la lleva así. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Johnny, te invitamos. Aquí está esta silla, la silla caliente. Si tú tienes algo que decir de tu tío Juan Nubera, de Chiquis, de Lorenzo. Escúchame, Amadeus, usted está siguiendo por las ramas. No es Johnny el que tiene que decir o el que tiene que aclarar esta situación. Johnny ya lo dijo, Johnny ya lo habló. ¿Quién es la persona que ahora tiene que salir a decir la verdad? Es Chiquis y no hay que esperar una serie, no hay que esperar un libro porque está en juego la dignidad de Lorenzo y está en juego la salud física, mental y espiritual de Chiquis. No se merece Chiquis que le hayan hecho eso. No se lo merece porque Chiquis es una mujer linda, es una mujer trabajadora, es una mujer que ha sufrido, es una mujer que ha luchado, es una mujer que ha salido adelante, es una mujer que perdió a su madre, que su padre la abusó y que venga Lorenzo a escupirle en la cara y hacerle daño, no se lo merece Chiquis. Pero, si no lo hizo, tampoco se lo merece Lorenzo que se le esté levantando falsos testimonios y yo no estoy ni de un lado ni del otro, estoy en el lado de la justicia y de la razón y de lo justo, eso es lo que yo estoy diciendo y eso es lo que usted no me puede decir. Pero, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Nadie es culpable hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, tienen que demostrarlo, que muestre pruebas. Ellos tienen cámaras, ellos tienen cámaras. Lorenzo dijo que había videos y que había todo y que se le va a caer el circo. Eso lo dijo Lorenzo el día de hoy. Por eso, que muestre pruebas. Entonces, a las pruebas me remito. Ahora, la pregunta es esta, vuelvo a insistir, ¿qué le preocupa a Lorenzo? ¿Su carrera o verdaderamente le ama a Chiquis y le duele de ver que está como... Le cambió primero por Mr. Tempo, por un cabrito, luego le cambió por Tacos y él haga lo que haga, Chiquis sigue adelante. Mi pregunta es, ¿le molesta de que si hace ese libro, esas series, de su vida el que lo va a disfrutar es El Taquero? Dice Josecito que hoy está celebrando Chiquis a un aniversario de bodas. No sé si es hoy el primer aniversario o dos años. Yo creo que dos años ya o tres años haría hoy Chiquis Rivera con Lorenzo Méndez. Pero bueno, Emilio Sánchez, Taquito Sánchez, se anda disfrutando a Chiquis Rivera. ¿Cuál fue la respuesta de Chiquis? Esta. Adelante, señorita directora. Lo puso en su página de Instagram como los acostumbrados mañaneros de Chiquis. Dijo, recuerda que eres tú quien decide cómo te afecta, te afectará todo lo que sucede fuera de ti. Ese fue como la respuesta a todo lo que está pasando Chiquis. Pero también, música de tensión. La chica de escándalo dio a reconocer que supuestamente Lorenzo pudiese tener una relación también con esta chica que se llama Jennifer y que supuestamente se fueron de vacaciones a las Bahamas. Muy guapa. Ya lo habíamos hablado de esta chica se parece mucho a Chiquis. Anda buscando a Chiquis de muchas mujeres. Se parece mucho a Chiquis y dicen que con Jennifer tiene una relación muy estable Lorenzo Méndez que está muy feliz y que no lo ha querido hacer público porque no quieren que los medios destruyamos esa relación. Tendrá Chiquis perrito porque sigue buscando Chiquis. Chiquis no tiene perrito. A Chiquis le gusta que la pongan de perrito. Ella dijo que era su posición favorita en el Rucuchaca Chucuchaca Chucuchota.